En esta edición especial de Construyendo Canelones, repasamos lo mejor de la asunción del Intendente de Canelones, profesor Yamandú Orsi. Soy Yamandú Ramón Antonio Orsi Martín. Nací en la ciudad de Canelones, por allá por las heladas del 67. Viví mis primeros 5 años en La Paloma, zona rural, por el kilómetro 14 de la ruta 11. Me mudé con mi familia para el pueblo, la ciudad de Canelones, a raíz de un problema de salud de mi padre, cuando tenía 5 años. De chacareros nos convertimos en almaceneros. Fruto de las circunstancias y no de una planificación familiar. Fui a la escuela Tres Esquinas de Canelones, la 110, al año de mudarme para la capital departamental. Cursé secundaria en el Liceo Tomás Berreta y en el año 86 me escribí en el IPA para hacer la carrera de profesor de historia. Tanto en mis años de secundaria como de IPA, combinaba los tiempos de estudios con los de la ayuda a la familia en el almacén. Comienzo a ejercer como docente en el año 89 y hasta el año 2004 trabajé en docencia directa y como ascripto en secundaria. La militancia comenzó a la salida de la dictadura en tiempos donde era impensable no comprometerse con el proceso de apertura democrática. Desde el principio vinculado al Frente Amplio y desde el 90 como integrante del MPP, integrante del Plenario Nacional por las bases del Frente Amplio e integrante de la Dirección Nacional del MPP desde los 90. En el año 2004 quedo como primer suplente de diputado por Canelones y en mayo de 2005 soy electo primer suplente del Intendente Marcos Carambula. Fui designado Secretario General de la Intendencia de Canelones en los dos últimos periodos de gobierno departamental, cargo que ejercía hasta enero de este año 2015. Desde ese lugar asumí por primera vez y en estos últimos 10 años responsabilidades institucionales tanto como Secretario General como por ser Intendente Interino en varias ocasiones. Desde ese lugar hemos entendido que el mejorar las condiciones de vida de nuestra gente se logra a partir de combinar audacia y prudencia. Audacia porque hay que estar siempre pensando en soluciones novedosas y prudencia porque se manejan recursos que son escasos y que pertenecen a todos los canarios. La actividad política, vocación que he compartido con la docencia y la gestión concreta me han permitido tener un panorama más claro de la realidad en la que estamos inmersos y de la magnitud de los sueños que siempre hemos acariciado, de los que jamás nos apartaremos. Gracias. Señoras y señores, hace uso de la palabra el señor Intendente de Canelones, profesor Llamandur. Llamandur, sí. Gracias. Muchas gracias. Antes que nada, en una fecha como la de hoy, a los hermanos argentinos que nos visitan, creo que de La Plata, Rosario y me estoy olvidando de algún otro lugar, unas felicitaciones y una... muchas gracias por estar, pero por otro lado, felicitaciones por la fecha. Hoy estamos en un 9 de julio y que hayan venido hasta acá, a nosotros nos llena de orgullo. Hace 10 años exactamente, 10 y un día, creo yo, corríjame, doctor, estamos en este mismo lugar, inmersos en otra realidad y sin aire acondicionado. Una realidad muy diferente, con expectativas distintas, pero cargando con el mismo entusiasmo de hoy. Por lo tanto, un agradecimiento por haber venido nuevamente y por aquellos que se incorporan ahora, gracias por estar. Debería agradecer a todos los que veo o los que me doy cuenta que están, fui ahí atrás y me entregaron una lista con toda la gente que nos acompaña, ministros, senadores, diputados, legisladores en general de todos los partidos políticos, embajadores, compañeros en general, ciudadanos todos, obviamente mi familia. Y decía que lo asumimos con el mismo entusiasmo, porque esta tarea solo tiene sentido si se la afronta con entusiasmo, con esperanza, con optimismo, que no es otra cosa que la confianza en nuestro equipo y en los canarios todos. Y luego de este proceso, malosurgido del último ciclo electoral, lo esencial en un discurso de Asunción es el reconocimiento, que va de la mano de un sincero y profundo agradecimiento. Siento una enorme gratitud hacia el entorno que me crié, hacia la ciudad que me vio crecer, esta ciudad de Canelones, y con la vida misma, gratitud hacia la vida y con la vida misma, que me permite esta insituible experiencia que es tener y formar una familia. Estoy muy agradecido con quienes me acompañan en el camino, con los compañeros, con los referentes políticos que nos aclaran permanentemente la visión, como Marcos, como Pepe, como tantos otros y algunos que ya no están. Debemos reconocer además el papel de los partidos políticos, de los trabajadores, de los ciudadanos canarios todos. A mi familia le digo gracias por darme las herramientas fundamentales para la tarea, los valores esenciales para la vida, y gracias por acompañarme. A los que me acompañaron en estos primeros 10 años, les digo que a pesar de la vorágine de la gestión, tengo memoria. Recuerdo los momentos complicados del arranque, valió la pena. Y nos equivocamos muchas veces. Pero agradezco la actitud permanente de levantarnos, de levantarse y seguir caminando. A los compañeros y compañeras de ruta, permítanme decirles que todo este proceso, claro que vale la pena, no ha sido en vano y que siempre aprendemos llegando juntos. Sé que estoy y me siento acompañado. Al nuevo equipo que instalamos en el gobierno departamental, lo convido a asumir nuevos desafíos con la misma puntería. Los objetivos no cambian porque sean otros los nombres. La clave está en planificar, trabajar en equipo, discutir mucho y trabajar muchísimo. Y en estos tiempos que corren se afirma cada vez más la idea de combinar audacia con prudencia. A eso los invito. A mi fuerza política le doy las gracias por la confianza. Asumo el maravilloso compromiso de honrar la memoria de los que aportaron a la construcción de esta herramienta, el Frente Amplio. Compromiso de estar primero al lado de los que más nos necesitan. Compromiso del cumplimiento de lo elaborado entre tantos y tantos militantes anónimos. Al resto de las fuerzas políticas, gracias por estar nuevamente. El multitudinario acto de asunción del Intendente Profesor Yamandú Orsi que tuvo lugar el pasado jueves 9 de julio en el Complejo Cultural Politeama, Teatro Atahualpa del Chopo de la Ciudad de Canelones, contó con la presencia de autoridades nacionales, departamentales, locales, policiales, ministros, senadores, diputados, embajadores y representantes de la República Argentina. Entre las autoridades presentes se destacó la presencia del ex Intendente y actual Senador, doctor Marcos Carámbula, y del expresidente y actual Senador, José Mujica. Con muchas razones de tranquilidad y de alegría. De tranquilidad porque la Intendencia realmente ha quedado equilibrada, sustentable, con recursos para seguir adelante, en pleno plan de obras, pero sobre todo porque hay un equipo formidable en cabeza de Yamandú. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros en la gestión pública es que atrás nuestro venga gente mejor, más joven y con un gran equipo. Así que la verdad es uno de los días más lindos, después de 10 años al frente de esta Intendencia, ver la Intendencia bien, arriba, y con un gran equipo en el cual tengo una enorme esperanza. Yamandú tiene varias cualidades. Primero, es muy inteligente. Segundo, conoce el departamento tanto como nosotros. Tiene una gran sensibilidad, una gran cercanía, y fundamentalmente es muy buena gente. Leal, sincero, fraterno y comprometido con el pueblo de Canelones. Canario de pura cepa, por lo tanto es un gran intendente que tiene Canelones. Canelones se asemeja en gran medida. Canario de pura cepa, es casi un departamento que tiene la globalidad. Se va integrando lentamente en un marco más grande, que es el área metropolitana. Y vengo además a dar un abrazo a un viejo amigo que lo conozco desde que era muy joven. La ex intendenta de Canelones, profesora Gabriela Garrido, recordó algunos puntos importantes en la doble gestión del ex intendente, doctor Marcos Carambula. Gracias por acompañarnos en este momento tan significativo y tan importante para el departamento de Canelones, como es la asunción de su intendente electo, el profesor Yaman Duorzi. Estamos en este momento cerrando una gestión de 10 años de gobierno, 10 años de un departamento que se ha transformado desde todo punto de vista, 10 años de un departamento que cuenta hoy con 30 municipios, un departamento que se caracteriza por este proceso de descentralización que lleva adelante, un departamento que partió en el 2005 de la nada, que partió de la ruina económica y de la destrucción total de su parque de maquinarias, de su infraestructura. Un departamento que hoy es un departamento viable, posible, con un superávit económico de 200 millones de pesos entregado a la Junta Departamental del año 2014, en los pasados días, que venimos con esta situación desde el 2013, que no falló un solo mes durante 120 meses en el pago al día de sus salarios, el pago a sus acreedores, el pago y la negociación de su deuda con los entes públicos a nivel nacional y también con los acreedores privados. Un departamento que se transformó económicamente y hoy es un orgullo el Canelones con el que se entrega esta gestión del doctor Marcos Carámbula y el secretario general, Yaman Duorzi, a la nueva gestión. Avanzan las obras de vialidad, saneamiento y drenajes pluviales. Avanza Ciudad de la Costa, Comuna Canaria. Inauguramos el Museo a Cielo Abierto Parque Artigas, Batalla de las Piedras y el Amfiteatro Adon José, obra realizada con el sistema constructivo de Eladio Dieste. Te esperamos en Las Piedras, Comuna Canaria. En 1828 se creó en Canelones el primer pabellón patrio. Orgullosos de ese legado histórico, hoy presentamos nuestro Número Único de Atención Telefónica al Ciudadano, 1828. Toda la información, consultas, gestiones y reclamos en un solo número. 1828, Teleatención Ciudadana, el número de la Comuna Canaria. Tenemos que seguir fortaleciendo la identidad canaria a partir de las ricas identidades locales. Nuestras comarcas tienen necesidad de celebrarse y reconocerse. Eso también es promover cultura, es promover la libertad de crear, de inventar, de inventarse. Es este un departamento donde, por ejemplo, el suelo urbano, el área urbana, ocupa la misma superficie que todo el departamento de Montevideo. 570, 540, 540. Es Canelones a la vez el que posee la cuarta parte de la población rural del país. Y siendo, como todos saben, un territorio pequeño. Acá se producen frutas, vinos, pollos, carne, hortalizas. Además, en Canelones. Solo 6 de cada 10 canarios nacimos en Canelones. Y seguimos recibiendo nuevos colonos, si es que cabe el término, en tiempos de casi nulo crecimiento demográfico nacional. Por otra parte, 7 de cada 10 de nosotros viven en el área metropolitana. 67%. Y esta realidad se instaló en épocas de crisis, pero también de crecimiento. Y tenemos ciudades en las que lo rural y lo urbano conviven como una misma realidad. Además de esto, de lo metropolitano. Para explicarlo. A los canarios de afuera, como se dice normalmente, el pueblo, término que se describe lo urbano, el pueblo para los canarios es lo urbano. El pueblo nunca nos fue una realidad ajena. A la gente de campaña nunca le fue distante la ciudad. Y digo esto con conocimiento de causa. Viví mis primeros años afuera, que no es otra cosa que el adentro profundo. Es muy común ver en nuestras ciudades del interior canario, gente del medio rural. ¿Por qué? Porque en 10, 15 kilómetros tenemos dos o tres centros urbanos. O dos o uno, a veces. Por lo tanto, esa relación de ajenidad no existe. Vivimos en un departamento donde aún se hará con bueyes. En estos tiempos de energías renovables. A la vez se ha invertido en la industria química, en la nanotecnología. En canelones. Se va a poder comer salchichón, tomar una taza de gofio y poder visitar el data center de Antel, por ejemplo. Señor presidente. ¿Verdad? Para que tengamos una real dimensión. Es este un canelones en que en estos últimos 10 años, por datos que tenemos, recibió un caudal de inversiones superior a UPM y Montes del Plata juntos. Este es el canelones que tenemos. Queremos que Canelones sea un lugar donde se pueda vivir mejor. Simplemente eso. En fin, para terminar, estar mejor es fundamentalmente formar parte de una comunidad que nos reconozca, que nos cuide, nos promueva, nos haga sentir cada vez mejor. Desde el gobierno departamental, capaz que podemos hacer mucho para esto. Capaz que solo se trata de eso, casi nada. Muchas gracias. Finalizada la ceremonia de Asunción, el profesor Yamandú Orsi se dirigió al hall de la Intendencia de Canelones para realizar el tradicional saludo a los funcionarios de la comuna. Luego, en la Sala de Actos Daniel Muñoz de la Intendencia, asumieron los integrantes del nuevo Gabinete Canario, que está compuesto por el contador Gabriel Camacho, secretario general, el doctor escribano Francisco Leñani, prosecretario general, la profesora Gabriela Garrido, prosecretaria general, Javier Rodríguez, director general de Administración, Loreley Rodríguez, directora general de Recursos Financieros, Marcelo Metediera, director general de Tránsito y Transporte, el ingeniero Nicolás Vilaró, dirección general de Obras, Leonardo Herou, director general de Gestión Ambiental, Leticia Massini, dirección general de Desarrollo Social, el arquitecto Julio Capote, dirección general de Gestión Territorial, el maestro Tabaré Costa, dirección general de Cultura, Horacio Llanes, dirección general de Desarrollo Económico, el ingeniero agrónomo Matías Carámbula, director de la Agencia de Desarrollo Rural, el contador Julio Filipini, director de Agencia de Promoción a la Inversión y Sergio Ashfield, secretaría de Planificación, Juan Tons, secretaría de Desarrollo Local y Participación y la doctora Silvia Santa Cruz, secretaría de Comunicaciones. Para cerrar el día de la Asunción, el intendente de Canelones se dirigió a la sesión de la Junta Departamental donde quedó establecida la 48ª Legislatura 2015-2020. Asumió como presidenta Alejandra Goynex. Apostar a la mejor administración de los recursos humanos, materiales y financieros. Esto nos implica un gran desafío para adelante porque vamos a ser muy rigurosos en el estudio de en qué se invierte el dinero, en qué se destina, cuáles son los aspectos necesarios o innecesarios, así como asignar determinados rubros para el presupuesto que tiene la Junta Departamental. El dinero es de los canarios y las canarias y tenemos que tener la mayor transparencia. Entonces tenemos que asumirlo con mucha responsabilidad. El intendente de Canelones, profesor Yamandú Orsi, se manifestó y expresó que los gobiernos departamentales son fundamentales. A mí me tocó estar en el Congreso de Intendentes en estos años y puedo decirles que de cualquiera de los gobiernos departamentales, salvo alguna excepción, pero muy puntual, en algún momento muy puntual, ha habido un avance desde el punto de vista de la gestión de los gobiernos departamentales que considero muy injusto que no se tengan en cuenta. Las partidas del Gobierno Nacional llegan en tiempo y forma como corresponde, pero además los gobiernos departamentales cumplen, porque así nos hemos propuesto, digo nos, porque me siento parte de eso, estar al día con los entes públicos. A nadie se le ocurre hoy que no se le paga nada a los entes. A nadie se le ocurre hoy que haya salido por las patentes, porque no se le paga el abuste. Hoy las intendencias, los gobiernos departamentales, y ahora explico un poco más eso, están en un nivel de presencia como Estado que jamás no estuvieron. No es por obra de gracia de un gobierno, de una persona. Yo creo que han pasado muchas cosas y una de las fundamentales es que hemos confluido todas las fuerzas políticas en entender que hay que modificar, reformar el Estado también, poniéndonos y haciéndonos responsables de lo que hacemos. Entonces, esto es una invitación, porque conjuntamente con esto aparecieron novedades como, por ejemplo, y estoy de acuerdo y comparto, la necesidad de priorizar lo local, de los gobiernos locales. Y están bien los municipios. Creo que está muy bueno hacerlo, pero sin olvidarlo, que hay otros resortes del Estado y de los gobiernos subnacionales que son fundamentales, aunque a veces no parecen. Y está bueno que la gente sepa que la Junta Departamental tuvo que discutir los recursos que se votaban para nosotros poder hacer esas obras. Y eso pasó por la Junta, y esas cosas pasan por la Junta. Entonces, este organismo muchas veces hace cosas, y a veces discrepante, a veces como otro en contra, a veces hace cosas que la gente no ve, y lo que capaz que ven es la obra concretada, una cosa resuelta. Pero antes que eso hubo una discusión, bastantes dolores de cabeza y bastantes reuniones para acercar posiciones. Simplemente eso lo digo cada vez que puedo, porque estoy aprendiendo todos los días del valor que tienen las instituciones y por eso es mucha ayuda. ¡Gracias!